Y vamos a bailar, 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 sabroso Nada más y nada menos que el sol con la diseño Y eso, bailar, bailar Debes decir mis amigos, amigos, amigas, amigas, amigas Los familiares del hogar, los familiares del que te caen Que bien te vas a hacer bailar, vamos a llevar con esto que dice Vaya amigos míos, amigas, 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 amigas Tengo una brinita que se amantara con sus hijos Una vez que a los niños la voy a matar Era un bueno para que no vuelva a despejar Pero ya verán, ya verán, ya verán lo que me pasó La más de la noche, pero un otro día de sus hijos Pero ya verán, ya verán, ya verán lo que me pasó Lo maté en la noche, pero el otro día de sus hijos Hay condenado, se te temería Y vamos a la primavera Y a la gente de Dios Y a la gente de Dios Y a la gente de Jesús Y a la gente de Jesús ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mis amigos, dice que esa mujer Es mujer del masivo ¡Oh! ¡Esto es una brinita que yo la sabe Serán el masivo La siguiente en el amor Se la tengo a ver a Ya va a veras, pero jamás yo le tosicó Pero ya verás, ya verás, ya verás, lo que me pasó Toda la riqueza, lo que es la vida, me la reconoció Pero ya verás, ya verás, ya verás, lo que me pasó Toda la riqueza, lo que es la vida, me la reconoció Y dale Y yo a mi, no se baila este señor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.